Sí, esta mañana alrededor de las 9.15, ahí sobre la ruta 38, a la altura del puente San Jerónimo, en circunstancia que una motocicleta Yamaha se circulaba de sur-norte en dirección hacia Capilla del Monte, ha perdido el control, ha caído la capesta asfáltica golpeando ahí contra el guardachay, y bueno, ha quedado el cuerpo tendido sobre la ruta sin vida. Es un vecino de acá de Capilla del Monte, de Valle Valume, de apellido Guerra, de 68 años, se le ha puesto en conocimiento a la fiscalía de introducción de inmediato, quien ha ordenado preservar el lugar, hasta tanto allí de policía judicial, para que haga las pericias del caso. Comisario, ¿no hay otro vehículo involucrado en este accidente? Es materia de investigación, habría un vehículo que han sido trasladados como encargado de testigos, los ocupantes están declarando ahí en la comisaría de la cumbre. Por el momento no hay ninguna información de que haya participado, haya impactado otro vehículo con la motocicleta, pero como le digo, esto recién son las primeras horas, es todo en materia de investigación por el momento. Se presentó rápidamente la ambulancia del SEM, tengo entendido, y constató el fallecimiento de esta persona. Sí, sí, estuvo trabajando la ambulancia, bueno, pero al momento de llegar al lugar, ya había, lastimosamente ya había fallecido la persona, así que lo único que hizo fue contratar el deceso y tratar de no alterar nada hasta la ayuda de policía judicial.